En 600 metros, gira a la derecha. Entra en la rotonda. A continuación, llegarás a tu lugar de destino. A continuación, llegarás a la crepería para un buen café caliente, café, rosquillas y todo. ¿A qué hora es el café caliente? Es de 9 de la mañana a 11 de la noche, mi dueña. Que le pase el tránsito frente a frente a su cuarto y viene para acá tranquila, a ver el café. Sí. ¿Quieres una iguana? Pues agárale una. ¿Quieres una iguana? ¿Verdad que no? ¡Ay, no! No, yo le tengo vergüenza, pero no me da. Ah, bueno. ¿A que a la vaca? A la iguana. ¿Quieres agarrar otra pequeñita, mi dueña? ¡Ay, yo le tengo miedo! Sí, mira una ahí. Lo que pasa es que ya no veo muy claro. No. Muy bonita. Iguana, ¿verdad? Yo soy una iguana. ¡Ay, yo no he comido! ¡Ay, yo también! ¡Ay, yo también! ¡Extagoyate! ¡Nil! El primer resort de tu vida, Nil. ¡Ay, prueba! ¡Mira dónde está ahí! Él va agarrado de los cabellos vio. ¡Ay, sí! Una iguana. ¡Ay, sí! El primer resort, Nil. ¿Qué te parece, Nil? ¿Te gusta? ¡Qué cosa de mamá! Yo me voy pegado como un cacatito de mi mamá. Ahí llame el mismo a tu papá. ¿No ve, Tenny? No, el patito. ¿Tiene que haber llegado a otro mundo, mire? Sí. Sí, tienen piscinas, playas, restaurantes, todo. Ah, pero no hay playas de río, ¿no? No, las playas son playas, las playas no son río, ¿no? Las playas son de mar. Las playas no son río. No. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es la mano? No, no, no. Tienen que abrirla con la mano, Isai. ¿Qué fue, Nilito? ¿Qué fue, Nilito? ¿Qué fue, mi amore? ¿Qué fue, mi amore? Con el brazalete. Dale, mi amor, por favor. Vamos. Abre con el brazalete, pero no con el mío, con el de mami. Doña, venga. Doña. Doña. Venga, doña. Ponga la mano aquí en el frente. No, porque... Aquí, no, ahí. El puño, eso. Pégalo para allá. Dobla la mano. No, es aquella. Es la pulsera. ¿Cuál? Es aquella, la de la... Ah, pero pon la mía, no abre. Cuatro. Ya hemos llegado. Aquí tenemos una cama triple. Tiene una encima, una en el centro. Y esta gaveta que se abre y se puede preparar para otra cama. Está un poquito recién, no la voy a abrir. Y tiene el closet. Un espejo bastante grande. Aquí estamos con Baby Nil y con tía Ceci. Hola. Y de otra. Y aquí está la habitación principal. Aquí tenemos café, caja fuerte, minibar. Y en el minibar tenemos refrescos, cervezas y agua. Tenemos una cunita para Baby Nil y una mecedora y una televisión. Y aquí, la vista al frente, hay una terraza muy bonita con una hermosa vista. Acabado de llegar, muerto de hambre, con la cumpleañera, tapándose la cara. Se enseña tu cara, buena frena. Con su plato y sus dulces. Sí. 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Miren aquí el espejo. Saludos. Aquí hay uno pequeñito también. Me parece que este tiene un poquito, sí, tiene un poquito de aumento. Esta es la entrada de la ducha. Es como, este baño parece como inspiración de cosas, de mar, de barco. Y aquí es donde está la boceta que no tiene nada interesante que ver. Y ahí está Baby Neal. Ahí. Ahí está Baby Neal. Tú tienes que ponerlo en la mano, eh, para que ya lo vean. Adivina. Y ya está. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bufe abierto. Hoy nos toca aquí. Mañana reservamos un restaurante japonés. Sí, o asiático. Más o menos. Señores, buen provecho. Estamos a dieta, trabajando por la maternidad. Así que nos toca ensaladita. Pero una ensaladita bien rica y un poquitito de pasta. Hola. Hola, Nilito. Hola, Nilito. Hola. Hola. Gracias por ver el video. Gracias. Mira que está frío. Oh sí, mira, frío. Frío, muy frío. Hasta el chuchito me cayó. Gracias. ¿Quieren? Gracias. ¿Sí? Gracias. Sí. Ya me he quemado. Gracias. ¿Está bueno? Sí. No me dejaron probar. ¿Qué? Una de esas. Gracias. Gracias. Está cocinando un huevito. Está vacío. Le saco por el ojito. Está vacío. Está vacío. No te asuste, mi amor. No te asuste, mi amor. Eso es lo que ha pasado, no te asuste. No te asuste. ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 Ya viene el carro, vámonos. Vamos para la maleta. Tío Nelson, vámonos. Tío Nelson, vámonos. Tío Nelson, vámonos. No pueden esperarte. Último día de resort con motivo del cumpleaños de la muñequita tropical. Y aquí estamos ya de camino a recoger nuestras maletas. ¿Verdad, Chai? Sí. Entonces, miren el camino. Sí, pero no hemos visto hoy los bichitos que estaban en el piso que aparecen acá altos grandes. ¿Cómo se llaman? Sí, pero eso era. Sí, pero no lo he visto. Bueno, ya no lo he tomado porque estaba en ese rato. No, yo estoy aquí. No, no, no. Miren que lindas son las áreas de las habitaciones de colores. Hay unos animalitos muy hermosos, flamenco, hay patos. Vieron los patitos, vieron un pajuel allá, déjame ver si no puedo captarlo. Ay no, estamos detrás de la mata. Bueno, allá está. Los patitos. Los patitos. Está molito. Un restaurante, este es un restaurante japonés. Ahí fue donde almorzamos el día del cumpleaños de Nels y le cantamos cumpleaños. Y andamos en un tren que nos transporta desde la recepción al área que deseamos. Lleva, que va para allá en el restaurante. Otro restaurante. Más habitaciones de colores, distintos pabellones. Una piscina con bar dentro en el centro. Y el comedor general donde está todo incluido. Llegamos. Los patitos. Los patitos. Los patitos. Los patitos. Los patitos. Vamos a ver. En la despedida me he dado cuenta que aquí hay unos peces muy hermosos y una tortuga camuflada en el lobby del hotel. En el lobby del hotel. Ahora damos gracias por pagar. Para ese auto común deotras y otra vez pones el ciudadano. crawl between visitras 133м de la ciudad. El año jueves el angef around. Lleva tu en weekend. Los patitos. Los cantitos. Los que ya está. El wife Cato. mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video